Tanto en sanidad, como nos está ocurriendo a nosotros también en el sector del TAS y demás, yo sinceramente tengo a mi madre en una residencia de la sanidad pública, hace un mes severo, ha pasado todas las etapas de COVID, las ha pasado bien, la sanidad, o sea, la residencia la han atendido muy bien, pero yo no sé mis nervios de qué hubieran hecho si mi madre fuese uno de los fallecidos de la sanidad pública, o sea, de las residencias estas que ha habido tanto por abandono, por dejadez, por esos papeles que se han descubierto, que dejaban a gente fuera del círculo de la sanidad, y si mi madre hubiese estado en ese tema, no sé yo la señora Ayuso cómo hubiera salido conmigo, ya te digo que amigos no. Vosotros desde el taxi, el otro día escuchamos a Tito Élite, que cargaba un poco contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿estáis a favor de ella? ¿Qué pensáis de la presidenta de la Comunidad de Madrid? Bueno, la presidenta de la Comunidad de Madrid, junto con el consejero de transporte de la Comunidad de Madrid, mienten todo lo que quieren en relación a nuestro sector, a mí no me extraña en absoluto que a Tito se le calentase el otro día la boca, porque se le calentó la boca, como él mismo reconoció, pero yo si tengo que apoyar a Tito, tengo que apoyar a Isabel de Ayuso, me quedo con mil titos antes que con una Ayuso.